Música Con el manotazo del portero, Robinson Puebla Hay lanzamiento de esquina, arriba de Spinoza, cabezazo, gol 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 de San Marcos Gol de Arica, gol de San Marcos a Arica Con este gol, Arica está en la primera vez Cabezazo de Spinoza Pirámide humana, celebra a la gente Allá en la puerta norte del país Los errores defensivos de Colchagua Sale de la marca Felipe Rojas Se queda el portero Puebla Yo creo que cabecea con algún grado de dificultad de Spinoza Le gana dos Y está empatando Arica Y con este resultado, Arica está en la primera vez Lo que es el fútbol de Spinoza hace un rato Señoras y señores San Marcos a Arica se viene al fútbol profesional El partido ha terminado El partido ha concluido San Marcos a Arica Retorna al fútbol profesional Bienvenidos A la primera vez en el 2008 A la primera vez en el 2008 Profesional a la que es la decimocuarta región del país hoy, ¿no? Decimocuarta La región de Arica Muy bien el fue en Valenzuela Hay que ser muy honestos Muy buen arbitraje Ahí está Miguel Gracias Miguel La posibilidad de abrir un cupo más De la tercera para volver a la segunda división Eso sin duda que es también una muy buena noticia Cuando vemos esta vuelta olímpica Un símbolo de los campeones, Leo La copa se va al morro Que estén muy bien Adiós Señoras y señores Ahí gol de Barnechea Upa con eso Upa con eso El Nico Maturana Y ya les cuento Pelota arriba Va a intentar González de afuera Se va perfilando Renato Pero la venta está quitado Pero la venta está quitado Pero la venta está quitado La experiencia francesa El centro Está ahí en la línea Gol 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 Con la emoción señores Con lo que está pasando Con lo que estamos viviendo Con este carretismo que está explotando Y con este equipo de San Marco Que está celebrando un retorno al fútbol grande 27 años de historia 27 años que en estos momentos En 42 minutos del segundo tiempo Lo tiene con gol del flaco Segubia Ad portas del retorno al fútbol grande de Chile Que lindo es el fútbol Desgardo Díaz Desgardo Díaz Gracias a Dios por estar acá en verdad Este es el fútbol Este es el canal del fútbol que tiene momentos como el de hoy Ya pocos minutos Cuando no falta nada Cuando estamos en 42 casi 43 minutos Tiene a toda una ciudad A 14 mil en el estadio Y el resto en nuestra pantalla Acá viene Piña para acariciar el rebote ¡Está bien! ¡Volso! ¡Presenta! ¡Oh! ¡Woo! ¡Aquí te pita señores! Esto ya terminó Esto es historia 27 años han pasado y las banderas en este las camisetas en este los brazos arriba los puntos apretados por el decisivo los puntos apretados por el decisivo ahorita está ahorita está en la primera división del club del trino ve un cartel que dice CDF nos vemos en primera señoras y señores aplausos para el campeonato aplausos para el significado que va a quedar en la historia de este club y con largos proyectos de ahorita hoy día está diciendo presente hoy día está retornando y las imágenes me aparece abro más que mil palabras hubo cuantas violencias señores pero esto acá es histórico está en la competición en pantalla impecable el tiro libre de Francisco Pina la gente lo está pidiendo un delimiento de la barrera y la gente acá se abraza llora por fin 27 años luchando por esta situación todas las novas hay varios históricos como estará Héctor Contreras que tuvo que salir como estará el colorado Cerebón adentro Carrizio y compañía a la espera de que el principal del partido lo bate el telón lo veo lo observo lo miro me reojo porque estamos atentos al lateral esto va a terminar 49 y 14 49 y 15 señoras y señores terminó 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 Arica es de primera Arica retorna 27 Durepés a usted lo está palpitando a tener las pantallas del CDF esto realmente es impresionante esto realmente es histórico ¡Gracias! 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 ¡Golazo del Carlos Dito Ricardo Díaz! ¡Notable trabajo Renato González! Estaba avisando con los tiros al arco Buscaba con la precisión en sus pases Y mira lo que hace ¡Qué calidad! Mira, ojo, ojo, ojo La gente reclama de que hay chismato Y que toca la pelota con la mano con Steyn Ahí está, todo es ¡Ah, mira! Está habilitado ¡Acá no hay dudas! ¡Aquí no hay dudas! ¡Está todo bien! ¡Está todo bonito! Pero en el momento de la falta O de la supuesta falta Cuando había ventaja Steyn la pone con la mano arriba de Pizzo Y de ahí continuó la jugada Mira, ahí está todo Ahí está la falta ¿Aquí falta? Ahí está la falta ¡Uy, sin gato! Ahí sigue, sigue, dice el juez ¿Te das cuenta? Hay que ver si se detuvo el balón Y esto es muy bueno Renato Buena tapada de Moyano Y después, lo que ya conocemos Del talento, de la genialidad Con su pierna menos hábil A celebrar, a cobrar Y el 1 a 0 para el Santos ¿Le digo algo? Cuénteme Es mi candidato para la figura del cartero Me parece No, si ahora la duda hay que establecer Si se puso el balón Detenido Porque el juez cobró la falta Canuchita toma el balón Y juega rápido ¿Qué es eso? Marcelo murió su voto Renato González El mío también González Renato González El juez experto del partido Es Renato González El experto en el compromiso 47 con 37 23 segundos de partido Y vendrá el silbato de Manuela Costa Sexto va a terminar Va a explotar el carro Tisbol La pelota la pide El principal del compromiso Señoras y señores Hay un nuevo equipo En la primera división Se llama San Marcos de Arica Momento histórico y eterno A través del CDF Que hemos tenido la posibilidad Y ahora hasta vuestras pantallas Los jugadores de la banca El cuerpo técnico Y compañía En todo festejo Y abrazos En todo alegría Hay un equipo Hay una ciudad Hay un trabajo Hay un trasfondo deportivo Que tira estos Soltados del equipo Ariqueño De vuelta en la máxima categoría Hoy día es un momento histórico En este preciso instante Hizo sonar el silbato a Costa Y dice Si dice Que por ahora Y solo por ahora Con este resultado Con este apasionante 1 a 1 San Marcos Pisa nuevamente La élite del fútbol nacional Todos los méritos Para un gran plantel Para un cuerpo técnico Increíble Que supo plantear En momentos complicados Sistemas de juegos Variantes Fútbol Mística Garra Y sobre todo Orden y experiencia Méritos Aplausos también Para su técnico Luis Marcoleta Que ya perdí la cuenta Los títulos que tiene En la primera A La primera B Los ascensos Los campeonatos Un técnico serio Ordenado Que otra vez Supo administrar Su experiencia A este gran plantel En el arranque del campeonato Por ahí Todos tienen la misma ilusión Y todos tienen la misma convicción El fútbol tiene esto Te va dando resultados Te va dando triunfos Empates y derrotas Y la verdad Que al final de un torneo Apasionante Un torneo que por momentos Fue muy pero muy complicado En un campeonato Donde cada partido Se juega a muerte Este equipo Fue el mejor En el camino Quedó San Luis Que tuvo un campeonato De apertura extraordinario Pero que el clausura Fue un desastre Y equipos que se van a sumar A la post temporada Pero acá Lo que se está viviendo Lo que se está sellando Cuando ya hace 3 minutos Ha terminado el compromiso La verdad Que es todo festejo Todo ilusión Todo emoción De que el próximo año Para estar con los mejores Del balompié nacional Y todo esto lo vimos En vivo y en directo En Santiago Ya lo que pasa El desenlace del partido De Coquimbo Ya no le da nada Solamente la posta Terminó Santiago Terminó Santiago Y ahí está Marcoleta El artífice El gestor El mentor El profesor El maestro Mira este hombre Mira esta imagen Por favor Que me parece extraordinario Un hincha de corazón Un hincha de verdad Un hombre que Trabaja Y que viaja Para estar siempre alentando Y ahí está la copa del mundo Para ellos es la copa del mundo Para ellos es la copa Que los vuelve a la elite Del fútbol nacional Es extraordinario Impecable además La organización El respeto De los hinchas Dejando solamente A los protagonistas A celebrar Dentro del campo Un momento oportuno Para todos Para destacar Lo que hizo Carrizo Para destacar Lo que han hecho Hombres importantes Que son parte De este plantel Como el Clotubos Muñoz Mustafá Silva Godoy Briseño Alegría Barrios Medina Gutiérrez Acuña Paez Prieto Rivera González Álvarez Morgosco Enestay Singer Que en algún momento estuvo Coronado Carrizo y todos Todos los que hicieron Posible este triunfo Voy a lo que me parece Que va a ser extraordinario Dentro del campo Queda más fuerte Que nunca Dejению ¡Dolicitar last PDF! ¡Dolicitar last PDF! ¡Dolicitar el caverso! ¡Dolicitar el caverso! ¡Dolicitar el caverso! ¡Dolicitar el caverso! ¡Gracias! ¡Alguno Mario! ¡Niguel Coronado! ¡Padre Mustafá! ¡Qué campeones! ¡El estadio nos espera! ¡La hinchada de la seneta liguera nos espera! ¡La merecida valista oímpica! ¡Que nos esperen en todo Chile! ¡Que nos esperen en todo Chile! ¡Porque ya vamos muchachos! ¡Por la ilusión que siguen siendo grandes como lo fuimos siempre! ¡Que nos esperen en todo Chile! ¡Que nos esperen en todo Chile! ¡Por la ilusión que siguen siendo grandes como lo fuimos siempre! ¡Por la ilusión que siguen siendo grandes como lo fuimos siempre! ¡Que nos esperen en todo Chile! ¡Que te levantan托ys triunfa a la liberdad! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Arica, señores! ¡Gol de Arica! ¡Gracias por ver el video! 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 El próximo fin de semana Arica juega de visita frente a Vallenar. Luego Arica repite de visita frente a Recoleta. Y recién el lunes 4 de noviembre, el próximo mes, Arica jugará de local frente a General Velázquez. Retomando lo que decía anteriormente, si Arica sube en San Fernando enfrentando a Colchagua, vamos a tener un partido de celebración sensacional el sábado o el domingo 17 de noviembre aquí en nuestra cancha. Pinto Durán, San Marcos de Arica, recibió la Copa de Campeón del torneo de segunda edición que vemos ahí en pantalla. El Nenco Nortino fue convocado al recinto de Juan Pinto Durán durante esta mañana y para recibir el galardón por parte de la ANFP y por supuesto la entrega de las medallas de campeón a los integrantes que estuvieron presentes. El capitán del equipo, el portero Neri Veloso, fue el encargado de recibir el trofeo entregado por el gerente de ligas profesionales, Rodrigo Robles. Recordemos que San Marcos era líder de la liguilla por el ascenso cuando se dio por finalizado el campeonato y es por eso que se declaró entonces como campeón. Además se confirmó que jugará en la primera vez la próxima temporada. Está el momento en que el capitán Neri Veloso recibe por parte de San Marcos de Arica el trofeo de campeón y la celebración del equipo Nortino por este título, su ascenso a la primera vez del fútbol chileno. Tenemos a continuación reacciones... Gracias. 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 Gracias.